Dale, cuéntame eso. El problema de la lectura y la escritura de la poesía. Que no hace falta realmente leer. El arte que uno consume de alguna manera es como una motivación o un impulso ahí que te ayuda a hacer algo parecido. Pero no necesariamente tiene que ser de la misma naturaleza, no tiene que ser un poema o leer un poema o leer un libro. Yo creo que, por ejemplo, escucha música clásica, escucha la bass. Eso es interesante porque en realidad estarías activando los mecanismos creativos tuyos. Correcto, esa es la idea. No asistiendo a una escuela. Correcto. Y entonces la creación es más pura. Exacto, yo pienso que un exceso de escritura, como un exceso de lectura, como un exceso de educación, quiero decir formal, la educación formal podría, podría, no necesariamente, pero podría afectar el puro hecho literario. Yo considero que la escritura es como un hecho mucho más natural y mucho más... Si tú crees que es posible un exceso de lectura, pues yo pienso que podría, no un exceso de educación, pero con respecto a la literatura o por lo menos con respecto a la poesía, yo creo que podría interrumpir el proceso personal y tener demasiadas referencias, a lo mejor literarias. Cuando esto, por ejemplo, como las referencias, la música que estamos viendo a la bass, por ejemplo, la música no tiene una traducción inmediata en palabras, lo que te está moviendo son como... como, qué sé yo, impresiones, figuras, figuras que entonces uno trata de llegar a través de la poesía, a esas figuraciones, pero que no tienen que... O sea, a la vez que estás en palabras, pues es muy difícil realmente salirse de las influencias, pienso yo. Y cuando uno tiene demasiadas lecturas, a lo mejor, pues, uno es necesario... Uno se puede ver metido dentro de un tipo de escritura. Sinceramente, sinceramente, claro que todo el mundo funciona de manera distinta, pero a mí me ha servido, por lo menos para lo que yo pienso, ¿no? O sea, que yo pienso que... O sea, yo por supuesto he tenido una formación literaria, pero yo cada vez leo menos, sinceramente, porque por eso me parece que esto puede ser una dificultad, compadre. Pienso que puede ser una dificultad a la larga para una expresión muy propia, muy individual. O sea, una vez que ya tienes uno, no hace falta leer más nada. Y entonces también hay otro problema fundamental, que es que uno vive a través de sus héroes literarios. Pues ya es hora de cagarse en los héroes literarios realmente, porque no puedes avanzar, nada más que por esa sencilla razón, ¿no? Bueno, no, no, estaba recordando que siempre existió la cosa, o sea, los cubanos debían matar a Lezama Lima, los argentinos debían matar a José Luis Pobre, los mexicanos debían matar a Octavio Paz y liberarse y todo. No con ese sentido, porque, por ejemplo, a mí me encanta Lezama, no en ese sentido. Pero simplemente tú no puedes vivir... O sea, la literatura es una experiencia, no es más nada que una experiencia. Y realmente, o sea, a mí mi propia experiencia visual, vivencial, pues me parece que, o sea, Lezama no podría escribir una experiencia vital, tendría que ser yo únicamente, ¿no? Entonces, pues, si me quedo en Lezama, pues no puedo escribir mi propia experiencia. Lezama escribió su propia experiencia, lo hizo súper bien, pero... ¿Y tú escribes tu propia experiencia? ¿Tú no creas una ficción absoluta? ¿O tú tienes exactamente a tu existencia? Por ejemplo, en las Sinalectas. ¿Es un experimento existencial tuyo? Definitivamente. Como yo pienso, ¿no? Que casi todo lo que he escrito, pues, tiene que ver con eso. O sea, me parece que hay algo muy personal en todo el asunto. Y, pues claro, el lenguaje y todo esto, pues, es un elemento muy importante, ¿no? Pero entonces hay algo interesante. Es decir, tu propio objeto estético... In 1000 feet, turn right. Mi objeto estético... Es la experiencia existencial. Los problemas, o sea, exactamente lo... Pero todo el mundo no tiene ese objeto estético. Eh, no, exacto. Entonces hay personas que... Turn right to Salita at PR 22. Oh. O sea, hay gente a la que le puede... Para que puede tener sentido ese... Esa luz de referencia literaria. Exacto, exacto, claro, puede ser, exacto. Pero, digo yo, yo desde... Por supuesto, hablo desde mi experiencia. Ahora, para ti funciona de esta manera. Sí, para mí funciona de esa manera. Y en general, yo pienso que podría... No sé. O sea, la gente asume necesariamente que para escribir hay que... Para escribir hay que leer bien. Eh... Pues, no sé, yo pienso que a lo mejor... Se debería dar la oportunidad de no leer tanto. Hay demasiados lectores, hay muy pocos escritores, realmente. O sea, hay muy poca gente que a mí me... Y hay muchos escritores muy buenos y que son excelentes lectores. Por ejemplo, Pablo de Cuba. Es uno de los escritores que más me interesa. Y es un lector espectacular. Y no creo que haya... O sea, él ha podido, pues, de alguna manera, acomodar todas las cuestiones... Exacto. ...de la literatura. Él ha dividido muy bien sus referencias literarias. Exactamente, exactamente. Y tiene muchas. Exactamente. Tiene un... Pero las ha sintetizado perfectamente. Las ha sintetizado lo más bien. De modo que es muy personal lo que está haciendo. No interfieren con él. No interfieren de ninguna manera. Pero eso es un caso muy especial. Yo creo que a otras personas, pues, a lo mejor... Y yo pienso que a otras personas pueden estar demasiado apegados a sus héroes, por como te decía. Sí, eso es. Y entonces no pueden caminar ellos mismos, ¿no? Y generalmente, pues, lo que yo veo de poesía no... O sea, conozco muchísimos lectores que no son buenos poderes. Y son excelentes lectores, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, exacto. Bueno, el hecho de que tú consumas un producto no quiere decir que vas a ser bueno produciéndolo. Pues sí. No, eso no... Por eso. Eso sería como la base del asunto para después explorar... No digo, como te dije, no digo que no hace falta leer para ser buen escritor. Es muy... Es muy curioso ese tema. Pero yo personalmente, de nuevo, personalmente, yo lo he entendido como que... Sabes, por carajo, la literatura voy a escribir, de escribir es un proceso diferente. Seguro que yo estoy observando de lo que tú me hablas, de tu experiencia de escribir. Yo reconozco más como una performance. Lo que pasa es que... Realmente no, porque hay un proceso bien pensado de... Sobre todo de edición. Yo escribo casi siempre en dos fases. Una primera que es como un plasmar impulsivo o inmediato del asunto. De hecho, porque yo lo que pasa es que es como... Yo pienso, como yo lo he pensado antes de alguna manera, sin que lo haya verbalizado antes. Es como hay una impresión que se mueve. Yo la pongo como una mariposa con un... Porque es lo que pasa cuando uno escribe, ¿no? Realmente mata la experiencia. Por eso a mí me interesa realmente perseguir los momentos. O sea, el objeto estético, como tú decías, viene a ser la forma de pensamiento, el proceso de pensamiento. Todo mi... Y es como fijarse en un momento pequeño y amplificarlo. O sea, es como... Tú sabes, no pretendo como una generalización de un asunto, de un tema, de una emoción. Sino es una pequeña observación, una pequeña sensación y desarrollarla, trabajarla ahí. Por eso sí, tiene una fase muy intuitiva, muy que yo capto cuál es el objeto estético ese que se está moviendo, que tiene que ver con ese momento, con las percepciones de ese momento, con los movimientos que tiene, esa percepción. Y entonces después sí hay un trabajo intelectual y esto, ¿no? O sea, ya te digo, yo leí mucho en algún momento, pues hice un doctorado también. O sea, a lo mejor hubiera sido preferible no haber pasado por eso, a ver si yo hubiera podido hacer diferente. Pero definitivamente te puedo decir que ahora mismo yo soy de las personas que menos leen que yo conozco. O sea, totalmente. ¿En qué el doctorado tú? En literatura. Pero te digo, o sea... ¿De qué te ha servido tu doctorado? A nivel práctico, no me interesa para nada, no sigo las cuestiones de la crítica, de la teoría. No sé, estoy completamente desvinculado de eso. Simplemente leí lo que necesitaba leer para... Pero no es una pasión que yo tenga, no es una pasión que yo tenga el estudio de la literatura. Mi apasiona la literatura. De esos pocos autores que escapan a tu desdén, ¿cuáles son los pocos autores que escapan a tu desdén? Ah, pues mira, tú sabes, gente que te puedo mencionar siempre que me viran un poco, ¿no? Me transforman realmente. Pues sí, tú sabes, siempre he estado... Beckett, como es una de las grandes referencias. Artaud, y todos los poetas franceses, Baudelaire, Rimbaud... Tú sabes, hay un montón de clásicos de estos que me siguen gustando mucho. Y de los poetas cubanos me interesa mucho Pablito, y me interesa mucho Otario Oliva, que no ha publicado nada, pero que es muy bueno. A mí me gusta mucho. Otario Oliva. Otario Oliva, sí. Artista plástico, de formación plástica, pero... Tenía una galería en Cuba, Cristo Salvador Galería, y ahora vive en Miami. Esos son los dos poetas que más sigo y me interesan. Hay otros poetas de las generaciones anteriores que me gustan, como Ismael, Omar González, Castañer. Me gusta Carlos Augusto Alfonso. Carlos Augusto. Ah, por supuesto, y bueno, de los poderes de los últimos 50 años que más me interesa. Probablemente el que más me interesa es Ángel Escobar. Ángel Escobar, Ángel Escobar, me encanta. ¿Ves? Pero Ángel Escobar entonces también tiene una fuerza vital. Hay un elemento que me gusta mucho de Ángel Escobar, y que me gusta mucho en los poetas que yo considero buenos, que tiene que ver con la irregularidad, con que puede escribir cosas que no son tan buenas, otras sí. Entonces se trata de eso, de encontrar, más que buscar. Hay muchos poetas que tratan de buscar y en Ángel Escobar hay una naturalidad que sobresale a la propia escritura, sobresale un impulso vital detrás de eso que sube fuerte. Y bueno, claro, dado a través de palabras y expresiones felices, quiero decir felices en el sentido de bien hechas y toda la cosa, a veces. Pero, o sea, lo que queda, toda la impresión general en el fondo es muy poderosa, ¿entiendes? Es como un hecho de vida, es como percepciones de vida, ¿entiendes? Cualquiera no puede decirte, tú sabes, yo quiero ser un perro, quiero ser una moneda perdida en el tráfico de la modernidad, algo de eso él dice. Entonces, como tú sabes, pero lo dice de una manera muy sincera. Yo creo que todo tiene que ver con la sinceridad en definitiva, ¿no? Con la sinceridad de la experiencia. ¿Todo eso nos hace de la literatura un fenómeno demasiado subjetivo? Pues sí, pero como estábamos hablando hace un rato, lo que tú escribes eventualmente va a conectar con él, porque el número de percepciones también es bastante limitado, ¿no? Es un número finito, por lo menos. Las combinaciones son más, pero las percepciones son finitas. Entonces, como tú te conectas con algo y tú dices, yo he vivido esto, yo percibo a sí mismo. Es más bien eso, yo entiendo, percibir de una manera similar, más que las palabras, o sea, más que el lenguaje mismo. Es la percepción del asunto. El lenguaje, pues, yo he crecido mucho, yo antes no editaba nada. Ahora sí me gusta editar, me gusta trabajar todo. ¿Y por qué no editabas? Pues, precisamente tal vez era por eso, porque tenía un sentido de la escritura como tú decías antes, como un performance o como una apuesta. Pero yo me he dado cuenta que realmente en esa apuesta obedecen otros elementos que, o sea, no por intuitivo va a ser absolutamente perfecto, sino ahí vas a cometer, ¿cómo se llama?, errores, quiero decir, errores básicos o cosas, no sé, qué sé yo, sino repeticiones, cosas o ideas que no están simplemente bien desarrolladas, porque... O sea, tú... Porque están a nivel intuitivo. No, y porque la percepción es como bastante... inconsistente. Si viendo un pequeño fragmento de algo, ciertas otras observaciones, pues, son más vanas. Y esto, y entonces después ya con calma, con tu experiencia, pues, entonces puedes armar eso. Pero definitivamente yo nunca me he sentado a escribir sabiendo lo que voy a escribir, nunca. Puedo tener una idea general, ¿no?, pero... Ok. Pero bueno. Ok. Ok. Ok.